Lo que nos preocupa como partido y como ente social es que se está tratando de condicionar, vuelvo y digo, de que la victoria ya está, que es asegurada, que es así, porque lo dijo la Gallup. Y la Gallup es la palabra de Dios, ni la Gallup, ni la Mark Payne, ni la Greenberg, ni ninguna son. La palabra de Dios es la voz del pueblo que se expresará el día 5 de julio. Y sobre eso que tú dices, discúlpame, discúlpame, Roberto, sobre eso que tú dices de la firma de ese pacto, el único candidato que desde las primarias dijo, si yo pierdo, yo reconozco a mi contendor que haya ganado, fue Gonzalo Castillo. El otro precandidato inclusive dijo, es que para él era inconcebible que él no ganara. Entonces, si hay alguien que tiene aquí un espíritu democrático, ha sido el PLD. Una de las elecciones del marzo, que con lo que pasó el mes de febrero, que nosotros fuimos los responsables de eso, nosotros reconocimos a todos los que habían ganado en las alcaldías. ¿Hizo el PRM eso en el 2016, cuando le ganó el presidente Medina por casi 30 puntos a Luis? Dime, entonces, ¿qué actitud tú crees que va a tener Luis Abinader y el PRM cuando los resultados del día 5 de julio les sean desfavorables? Por un margen que no va a ser de 30 puntos, ni de 10 puntos tampoco. Van a llamar, van a llamar, tú sabes que al desorden y al caos, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren llegar a ser gobierno sin ganar las elecciones, creando bajo un mito de que el pueblo quiere un cambio. Pero el cambio se va a ver, si se quiere, el día 5. Ahora, ¿cuál cambio? ¿De tener un congreso lleno de narcotraficantes? ¿De tener un congreso o unos ayuntamientos llenos de criminales? Ahí vemos el caso de los de Puerto Plata, vieron todos esos videos. Esto sí es poder, quitando vehículos y con armas de fuego. Otro de Cotuí, que contrató como tesorero municipal a alguien que ha sido sometido por desfalco. Entonces, ese es el tema que se está aquí jugando, la tranquilidad y la paz social de la República Dominicana. Que el Partido de la Liberación Dominicana va a ir a unas elecciones dispuestos a ganar o a perder. Si no somos gananciosos, nosotros vamos a reconocer a quienes hayan sido gananciosos. Ahora, si nosotros ganamos, a nosotros hay que reconocernos nuestro triunfo y vamos a defender nuestro voto. José, dos últimas cosas, al menos por mi parte. Y Danilo no va a salir a apoyar a Gonzalo en la campaña porque sé que está muy involucrado en todo el tema de la pandemia. Y esa es la prioridad y creo que es uno de los grandes ejemplos que se ha dado. Lo decía ahorita y lo reitero ahora en cuanto a concentrar, quizás en otro tiempo, para esta fecha, para esta fecha, muchos ministros estuvieran divididos el país. A ti te toca el sur, a ti te toca el otro. Tú apoyas aquí y apoya a los otros. Bueno, que si se hace fuera del horario de trabajo, ya eso es otra discusión. Pero estuviera el comité político dividido, nada de eso está ocurriendo ahora. Ni Danilo está, ni visitas sorpresas, se hizo una el otro día al hospital, una cosa, dos cositas sencillas. ¿No va a salir Danilo a darle un espaldarazo a su candidato? Mira, yo creo que sí, que él lo va a hacer. En algún momento él lo va a hacer. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Nuestro país está pasando por una crisis de salud. Lo más responsable de un estadista como es él es que esté al frente de la gestión de esa crisis. Si él, sin salir, fíjate cómo lo viven criticando, fíjate cómo hablan de una supuesta dictadura, fíjate cómo hay toda una serie de chismes y acusaciones sin ningún tipo de juramento. El día en que el presidente Medina salga, te puedo garantizar, yo tendré mucho trabajo, al PRN y a la Fuerza del Pueblo, diciéndole a la Junta Central que está ayudando a la ley federal, haciendo uso de los derechos. Cuando en todos los países del mundo los presidentes salen a hacer campañas por ellos mismos o por los candidatos de su partido. Lo ha hecho Trump, lo ha hecho Iván Duque, lo han hecho todos. Entonces aquí nosotros queremos copiar solamente lo que nos conviene en un momento determinado. Y en ese sentido nuestro presidente ha sido extremadamente respetuoso hasta tal punto que no han visto ustedes el partido vincularse con gestión de la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque eso es una responsabilidad del gobierno. Que los candidatos motu propios han querido tener una gestión de las iniciativas. Pues bien, porque ya que tienen ese dinero recaudado de la campaña, pues ya no se puede hacer la campaña como acostumbradamente la habíamos hecho siempre. Vamos a utilizar esos recursos para asistir a todas estas personas que están necesitadas. Yo particularmente que supiero que en los últimos días fuera a ir a una ciudad. Ya por último, la encuesta me imagino que debe haber caído como un balde de agua fría dentro de la militancia y del PLD, independientemente de que tengan todo el análisis que tú nos has hecho ahora. Eso, ¿cómo lo asumirán? ¿Puede ser que a uno le dé por deprimirse y se metan debajo de la cama? ¿A otro le da para salir con más ánimo? ¿Qué van a hacer? Porque se puede agachapar. Fácilmente. Lo hemos asumido como eso. Una representación de intereses que están intentando, pero no lo podrán conseguir, manipular a la población, a la percepción de que las cosas están totalmente definidas. Vienen dos encuestas más por ahí y vuelvo y digo, la del día 5 es la que finalmente dirá. Todo lo contrario. Esto lo que hace es que nos reconfirma que nosotros estamos punteros y que están haciendo hasta lo que nunca, que es jugar con el prestigio de una firma como la Gallup para manipular lo que son realmente las intenciones de voto al día de cuando se hizo esa muestra sobre quién quiere el pueblo dominicano que dirija los destinos de este país por los próximos cuatro años. Si un gerente que está tirado en la calle desde el día uno de la pandemia u otra persona que no es gerente que estaba en su casa de lo más tranquilo con los pies encima de una mesita en un aire acondicionado mirando televisión y que luego cuando vio lo que estaba pasando, entonces quiso salir a quererse vender como el supuesto salvador que no lo es. Ah, aparte de, aparte de que es un superhombre porque ha superado el COVID-19 en menos de una semana cuando todo el mundo le ha tomado más de 15 y más de 20 días. Pero nada, así es la vida. José, estás ahí. Muy bien. Gracias por la compañía, gracias por habernos puesto al día en varios temas y los comentarios. Toda la suerte del mundo al candidato del PLD, de quien eres uno de sus voceros. Y bueno, vamos a ver cuándo salen las demás encuestas. Vamos a ver lo que pasa el día 5 de julio. Y coincido con ustedes, coincido contigo, Cavada, de que hay que estar claro de que los resultados deben ser respetados. La voluntad popular tiene que respetarse. Así es. Así como gente intentó ir ayer a la marcha pidiendo a que le dejen. Yo espero que en caso de que se quiera, en caso de que se quiera, agradezco a ustedes la voluntad popular el día 5. Que todos vayamos también a la Junta de Popular a la Comisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, José.